Un sujeto presunto asaltante fue herido por un escolta durante un asalto en Zapopan. El incidente se registró a las afueras de un negocio en las calles Popocatépetl y López Mateos en la colonia Ciudad del Sol. Ahí se informó que varios sujetos llegaron y robaron dinero a una persona. El escolta de esta accionó el arma contra los delincuentes que los despojaron del dinero y escaparon en una moto y un auto. Como resultado, uno de los ladrones resultó herido en el abdomen y fue atendido en la Cruz Verde Las Águilas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.